Yo creo que me, o sea, vinieron a, o sea, como decimos otros, este, eh, cuando uno cruza un, un cerco. Ajá, por eso. Bueno, valieron cheles a esa mujer, ve. Y la veranice, veranice. Y que a donde fueron. Oye. Es que nos patropeamos. Es igual que sí, es igual que sí. ¿Y en el caballo? ¿Pero el caballo? ¿Quién no quieres probar el caballo? Pero no hay caballo, yo pienso. Ay, me queré encaramar al caballo, yo aquí en Tacachico. Tengo tiempo de no encaramarme un caballo, ando buscando en busca de un caballo. Está bueno, sí. Ahí están algunos dos. Ando en busca de un caballo. ¿A quién chalate? ¿A quién chalate? ¿Para sacar raza de qué? Para sacar cheles, sí. ¿Tiene nadie chelita, vayába? Sí, sí, ya tenemos un hombre abajo. Es que estamos terraciados, como dicen así. No, 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 no. Estamos con los chuchos aguacateros. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, somos aguacateros y aguacateros. No, es que con orgullo somos descendientes de los indios. ¿Con orgullo? Sí, orgullosamente india. Yo también orgullosamente india. Pues sí, india y orgullosamente también salvadoreña. Sangre salvadoreña. Sangre salvadoreña. La gallina. La gallina. Sangre de la gallina. La gallina india. Mira, pues, aquello le pasó encima la gallina y la dejaron. Se la apagaron y la dejaron. No, ahí la traemos. No, pero el otro chelo es inteligente. Vio que se la apagaron y el otro se la pasó recogiendo. No, porque ahí en carrera... Nosotros mismos la trajimos. Si nosotros la pasamos encima. Y allá en el carro. ¿Sabes qué? Pues ya la dejamos a la orilla, la sacamos. Pues sí, porque mucha sangre venía echando. ¿Pero va que venía en la camioneta? Mi cabecito. ¿Va que venía en la camioneta va? Sí. Vaya, pero de la moto la mataron. No, 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 no. Ay Dios mío. Pero y que se cruzó la gallina. Pues sí, yo pensé que ya se haya pasado la gallina bruta. Y la quebramos todo. ¿La quebramos? Pues sí. ¿Pero cómo se la cobraron? ¿A cuánto? Nosotros le preguntamos a la maitrita. ¿A la maitrita ni se ha dicho el rollo? ¿Cuánto le quitaron? Cuatro dólares. ¿Pero va que le dejo cinco dólares? No, las gallinas ya... No, y nosotros pensábamos que se había caído usted de la moto con el otro. Ah, que no sé si con él venía. No era de limorana. Ah. Ah, pues sí. No lo que había acá. Ay, no. Pero vimos que era una gallina. Una de las negras. Y era de las negras. Ay, de las negras sale carne bien bella. No vale la pena darse un rollo. Es bella. No vale la pena darse un rollo. Por patas dan diez dólares allá. Son patas más lodosas. Aquí lleven esa gallina y laven la gallina. Ya no, ya no vale, ya. Ya está querrada, ya. Ya no sirve. Ay, podemos tomar sopa. Pues sí, sopa de pescado, sopa de cojo. Mariscada. Acá va. No, ya esto fue para chupar. Y una picazón que anda en el fundio. Oh, chico. ¡Guela! ¿Y usted? No, no, no. Todo esto es tanto nada. Yo recargándome. ¿Qué anda picazón a la bolsa? En el fundio. Y todas las hierbas. Están en el fundio, sin las piernas. Y en el julillo. En los brazos. ¿Entendés? En julillo. Es que el sacatillo es que la lleva allá al final del salitrillo. El salitrillo, sí, eso es. Lástima que no nos podemos venir ahorita en el salitrillo. ¿Por qué no lleva? Sí, pues. Pues sí, pero no lleva la mochita. No, a ver si hay en la orilla. No, no. Hay en la orillita. Ah, pues normal, de medio, lleva casi todo. Buenas. Buenas. Qué bonita. Ya no es la acción de saludar, va. Doña Leti. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Doña Leticia. Ay. Yo me bajé de puente, muchachito. Tengo temor a las alturas. Tengo temor a las alturas. Tengo temor a las yegua y brincando. Venían, movían el puente. Venían a ver a Noría Enrique. No, no. Madre que va a gritarme a mí. Deja de mover el puente. Y yo ni está ni quiera. No, yo al muchacho. No, yo al muchacho. Aquel era así. Pero no. No, a ustedes en ningún momento les he gritado. ¿Verdad que al muchacho le dije yo a ella? No. Le dio miedo pasar el puente, dicho. Sí, es que... Es que está bien raro porque sale en medio el apuesto volado. Lo que pasa es que como ya el invierno se lo llevaba. O sea que varias veces lo han construido. Es que le cambian las tablas. Pero ahorita... Esperan así a los extremos porque es peligroso. Imaginen. Vaya uno bien alegre ahí. ¡Flum! Se va a ir de un solo para abajo. ¡Limón! ¡Ah! ¿Quién lo manda aquí en día alegre? ¡No, no! Pues que no. Eso, Paty. Pues sí. ¿Quién lo manda aquí en día alegre? ¡Baja! Si sabe qué va a pasar después cuando viera alegre. ¡Que vaya este monumento! ¡Ay! Como es de barro no podemos reconstruir otra vez el monumento. Pues sí. ¿Quién dice que no? No, pues son los monumentos. Sí. ¡Ay, te jala, y te jala! Hoy me han despreciado, me han acabado, pero está bueno. ¿Qué opinión de los? ¡Ey! ¡Miren! ¡Ella es la que anda bóxima con uno y quiere que uno no le diga nada! ¡Ajá! ¡Nadie! No, yo solo aquí, miren. Aquí me... A la bolsa. ¡Nosotros también nos vamos haciendo varias! Ajá, yo lo mismo digo también. También a mí. Más grandes, ¿qué hacen? Más grandes, ¿qué hacen? Más grandes, ¿le impone? ¿Por qué no andan hablando de usted? ¿Que andan hablando de usted? Sí. Pero le vamos diciendo que sí, o sea, si se deshace, ¿la podemos hacer otra vez? ¡Ey! Ahí está, me va a pervertir a los bichos hombres. Al muchacho le gusta mi corazón, dijo. Desde que vino. Desde que vino, me dijo. Oiga, pero ella. Muy santos somos para mí. ¡Baja! ¡Baja! Ay, ¿de dónde? Me están pervirtiendo los cipotes ustedes. Cipotes. ¿Y ustedes es cierto que se pervierten? No, ¿qué? No, no. No, no. Ahorita ya, ya, ya terminé de criar mi cosecha. ¡Ay, tan lleno, mi papá! ¿Sabes? ¿Sabes? Este niño cuando yo lo miro siente que así iba a ser mi... ¡Axel! Ajá. ¡Axel! 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 No se emocione tanto. Es cierto que una se tomó, pero nos emocionó mucho. ¡Axel! ¡Axel! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, no! ¡Qué fea sentía en la cabeza del Dios! Es una chocera que veníamos mucho. ¿Y qué onda aquí? Dieron que todos desaparecieron. Sí. No, es que le dieron miedo ahí cuando venía. Y cómo se lo estaban moviendo. Aquellos dos eran. ¡Pero, mire! ¡Yo me da miedo! ¡Ya la muera lanche! A mí me dio miedo también cruzar. Y me siga hasta con el corazón a las manos. Pero dije, yo tengo que ser valoruda, valiente y todo. Y mire, como sabe. Pues si como uno si no enfrenta el miedo... A ver, esto está de guay a la barba yo en la Juli. ¡Qué parejo! ¡Está más pequeño! ¿Se parecieron al que nosotros molestamos? ¡Ay, es que todo! ¡Coyunda! ¿Qué decimos? ¡Vaya! ¡Se parecieron un hijo de Dios! ¡Coyunda! ¿Qué me parece? Mucha madre me parecía para... ¡La ñaña nina! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Solo dos nos hemos parecido! He visto en Ticcoa con una bicha que se parecía. ¡A la niña de la niña nina! ¡Berrillo! ¡Berrillo! ¿Se comportó la cosa? ¡Ah, chica! ¡El bailecito! ¡El bailecito! ¡Ah, no! ¡No, pero igual! ¡No, no! ¡Soy única! ¡En mi especie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no existe ya! Ahora usted es la última. Sí, yo soy la última. La última loca. La última de su especie. El último Indominus Rex. Así que tenemos...